¡Bienvenidos a Esportiva! Este es un capítulo de lujo especial con un adelanto de la entrevista que le hice a la extraordinaria arquera chilena de Paris Saint Germain, Cristiane Endler, para la última edición de The Tactical Room que saldrá en diciembre. Muchas gracias a Martí Prarnau, su director, por permitirnos disponer de este extracto. ¡Disfrútenla! ¿Tenías noción al crecer o cuando ya quisiste dedicarte al fútbol de manera profesional que podía ser difícil o fue algo que fuiste descubriendo en el camino? O sea, claramente iba a ser difícil, primero porque lo que te decía, en Chile no teníamos ninguna referente, ninguna jugadora, ni siquiera se veía al fútbol femenino como algo posible. Claro, nunca lo imaginé ser futbolista y una vez que empecé, sí, uno tiene trabas, tiene problemas para jugar. La mayoría de los partidos amistosos que tuvimos y que teníamos en Chile con la selección era contra hombres porque no habían equipos para tener ese roce antes de un sudamericano, un mundial. Es mucho más difícil que para los hombres que ya es como ellos están envueltos en este mundo desde muy chico. Pero sí, son pocas las oportunidades que hay también, ahora muchas más. En ese momento yo también tuve un poco de suerte, gente me vio y pude salir a jugar fuera de Chile y poder desarrollarme como deportista, pero en ese momento en Chile era complicado y normalmente uno tiene que poner todos los recursos que tiene el deporte culturalmente. En Chile es muy bajo, hay muy poco apoyo de las autoridades, y hay muy pocos lugares donde practicar deporte, entonces en ese sentido es más complicado, sobre todo siendo mujer. Y claro, es difícil desarrollarte en un lugar donde primero no recibes nada a cambio. Fueron muchos años de hacerlo por pasión, porque te gusta, por querer practicar el deporte y muchas veces teniendo que poner uno de su bolsillo para poder hacerlo. En ese sentido era complicado y creo que recién hace un par de años se está viendo los frutos de todo el trabajo anterior, pero creo que ha sido bueno para ir abriendo las puertas a otras niñas que están empezando en este momento, que quizás se les va a ser un poquito más fácil que a nosotras, que fuimos abriendo un poco las puertas, y yo sé que seleccionadas anteriores a nosotras la tuvieron mucho más difícil todavía. ¿Hubo algún momento en que sintieras que el camino se hacía muy pesado, que ibas muy en contra de la corriente, que ya estabas cansada y que a lo mejor quisiste colgar los guantes? Sí, varias veces, varias veces pensé, bueno, creo que una de esas veces fue estando en Inglaterra, porque se me hizo muy difícil de adaptarme. Además que uno dice que ya es Inglaterra, es profesional, es un club muy grande, pero aún así lo que ganaba en ese momento era muy poco comparado con lo que estaba sintiendo y con lo que me estaba costando para estar allá. Entonces, al final una por otra no rendía. Y el estar lejos de tu familia, sola, con, no sé, 20 años, 22 años tenía en ese momento, se me hizo complicado y muchas veces dice, ¿para qué estoy haciendo esto? Al final es una linda experiencia, pero no estoy recibiendo nada a cambio y estoy dejando mucho. Entonces, sí, he tenido varios momentos que he querido colgar los guantes. Vamos ahora a trasladarnos a Francia el año pasado. ¿Cómo recuerdas o cómo ves la experiencia ahora de ese mundial en perspectiva más de un año después? Fue una experiencia increíble, desde la preparación al mundial hasta el mundial mismo y todo lo que pasó en esas semanas que estuvimos acá en Francia. Pero el haber tenido la oportunidad de jugar un mundial, sobre todo yo creo que ha sido uno de los mundiales mejor organizados y más profesionalizados, quizás, que se han hecho del fútbol femenino, yo creo que va a ser algo que jamás vamos a olvidar las jugadoras que estuvimos ahí. Fue también el inicio de algo importante en Chile, de abrir las puertas, de mostrar el fútbol femenino, de mostrarle a las niñas que se practica, que se puede llegar a ser profesional, que se puede llegar a jugar mundiales y vivir estas experiencias que son realmente hermosas y que yo creo que solo el deporte te entrega. ¿Cómo ves tú, como capitana de la selección, que gran parte de tus compañeras hayan vuelto desde Europa a Chile pensando en la competitividad de la selección y, sobre todo, pensando en el repechaje para los Juegos Olímpicos también, por ejemplo? Sí, es complicado. La verdad que a mí me llamó mucho la atención cuando vi que tantas decidieron volver, sobre todo después de que ya se habían consolidado, de cierta forma, en Europa y que estaban logrando estar en buenos clubes, jugar, ser titulares. Me llamó mucho la atención, pero es lo que te decía. A veces el estar lejos de tu familia, el estar en un país desconocido y el que no tampoco te paguen como uno puede ahorrar para el futuro. Hay momentos muy difíciles y yo por ese lado lo entiendo mucho porque a mí me pasó que muchas veces dudé si seguir estando fuera o volver a mi casa. Pero creo que puede ser una ventaja para que la liga chilena mejore y que crezca, pero el problema es que en Chile no se está jugando con todo lo que está pasando con el COVID y todo. Entonces, el perder esa competitividad que uno tiene acá afuera, que te garantiza tener partido todas las semanas a un buen nivel, es complicado y espero que nos afecte en cuanto a la selección. Por otro lado, la selección sigue trabajando, han estado entrenando, también habían muchas que estaban afuera y que no estaban en las mejores condiciones, quizá en segunda división de España y no es tan bueno el nivel. Y deciden volver a Chile porque tienes un par de partidos buenos al año y estás cerca de tu casa. Hemos visto algunas colegas tuyas cercanas o burlarse o criticarte. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo reaccionas cuando eres atacada por colegas? Yo creo que al final es un entorno de que si bien uno está luchando por lo mismo, uno quiere que el fútbol femenino crezca también, siempre va a haber envidia y siempre van a haber celos y siempre va a haber este tema de quién es mejor, quién es peor. Yo siento una gran admiración por todas las personas que son arqueros y arqueras, porque no es una posición fácil. Es súper duro y quizás la gente no lo sabe, pero tienes que tirarte 80.000 veces al suelo, golpes. Yo creo que no hay ni un día que no te doy algo, exponer tu cuerpo a que te llegue la pelota es algo antinatural. Normalmente uno hace así, que no quiere evitar las cosas y yo admiro profundamente a todos los que quieren ser arqueros, porque no es fácil. Y siento que el criticarnos entre nosotros no lleva a nada. Quizás hablan más de ella como persona que de mí como jugadora. Yo trabajo para mí, para ayudar a mi equipo, para ser mejor yo. Y si eso trae recompensas, bien. Y si no, bien también. Siento que estoy haciendo lo mejor posible para colaborar en ese sentido. Pero claramente que no las críticas de muchas veces de otras personas que ni siquiera están envueltas en el fútbol femenino, no creen que saben mucho y no saben nada. La verdad que me resbala. No se pierdan la entrevista completa con Christiana Endler en la última edición de The Tactical Room que saldrá en diciembre. Hablamos una hora de su historia, sus enormes logros, sus sueños, también aquello que le parece mal y su visión del fútbol femenino. Muchas gracias, Tiane, por tu tiempo. Comenten aquí abajo, síganme en mis redes sociales, suscríbanse al canal. Y a nombre del equipo de Esportiva, gracias por la sintonía. Chao.